¿Cuáles son las acciones que vayan a hacer? En el curso de esta semana había cuenta de los reclamos que han venido planteando en los últimos tiempos. Bueno, Raúl, los reclamos siguen siendo los mismos, al menos por el día de hoy. Estamos en comunicación por estos días que fue feriado, aún con la gente del interior, que siguen sosteniendo la misma posición que la semana pasada. Y seguramente en el transcurso del día de hoy y de mañana veremos más con precisión hacia qué lugar vamos a enfocar nuestro reclamo. La verdad que hasta aquí seguimos sosteniendo la misma discrepancia con el gobierno, entendiendo que en ninguno de los casos ni siquiera ha intentado una relación para mejorar esta situación de los trabajadores. Y veremos, sinceramente, hoy por hoy es una incertidumbre con la relación del gobierno, porque no tenemos ni siquiera un sonido para poder decir, bueno, se está haciendo eco de estos reclamos, vamos a volver a conversar, la situación es muy complicada en la provincia, no hay nada que pare la dificultad que tienen los trabajadores, y por lo tanto veremos, sinceramente, qué es lo que resolvemos. Ustedes, hoy por hoy, ¿qué es lo que están pidiendo puntualmente? ¿Dónde está basado el reclamo? ¿En qué temas concretos? Bueno, estamos basados concretamente con lo que tiene que ver con la insuficiente propuesta del gobierno para mejorar los salarios. Raúl, imagínate que todos hablan de un porcentaje, cuando en realidad la suma negra es la que prevalece. Si se suma como porcentaje esa suma negra que ellos proponen de 6.000 pesos, y bueno, sí probablemente rondaría lo que ellos manifiestan públicamente en porcentaje. Pero esto no se va a transferir como tal para un acuerdo salarial posterior, se va a tener en cuenta nada más de este último tramo, nada más que el 10%. Entonces, es muy difícil aceptar esto, cuando en realidad el año que viene, suponiendo que pudiéramos acordar salario, va a ser a partir de la inclusión del 10%, no de los 6.000 que ellos lo ponen como porcentaje, porque no es una realidad. ¿Ustedes tienen previsto esta semana algún tipo de movilización? Y nosotros, la gente, la mayoría de la gente por lo menos con la que estamos en relación, que no son todas porque sabemos la dificultad que hay, la gente no está trabajando en su gran mayoría, y por otro lado nosotros estamos tratando de que de alguna manera la gente no salgamos así como locos, porque la situación en Viedma no es buena, la situación no es fácil. Pero bueno, no sé hasta cuándo uno puede lograr sostener a los compañeros en su casa, nos pasa lo mismo en el interior. Queremos ser responsables de esta situación y no exponer a nadie, pero vos viste, la gente no será un número extraordinario porque no hay marcha de este tiempo que haya sido tan extraordinaria desde hace un montón de tiempo. Es decir, que para nosotros, de acuerdo a lo que hemos manifestado y hemos acordado con el cuerpo de delegados, siempre debe haber una pequeña representación de cada uno de los ministerios, no todos, porque complicamos la situación. El diálogo con el gobierno, si bien es cierto, no está roto, tampoco es demasiado fluido. El diálogo con el gobierno, hasta la última reunión que hubo en lo que dijo Buteler, el lugar legal, como así lo llamó, que es el Consejo de la Función Pública, hasta ahí fue bueno. El tema es que posterior, Buteler, junto con otras personas y el otro gremio, se juntaron en un lugar ilegal para acordar una propuesta para salud pública. Entonces, desde ese lugar no estamos mirando bien las cosas, porque por un lugar el ministro del gobierno de la cartera política más importante que tiene la provincia manifiesta que hay un lugar legal, que es el Consejo de la Función Pública, donde se debe debatir toda la situación de los trabajadores, de pronto una semana después sale a decir que se juntó en un lugar supuestamente ilegal, porque no fue el Consejo de la Función Pública, para debatir las posibilidades de salud pública. Ahora, Luis, algunos dicen que ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, porque cuando Scalesi se juntaba en otros tiempos con otros gobernantes, ahí no había problema. Sí, bueno, yo de eso participé también. Lo hacía por fuera de la Función Pública también. Sí, bueno, de eso también yo participé y no hay ningún tipo de inconveniente a decirlo, primero no porque uno dice, pero era el único gremio. Acá se modificó la ley de la Función Pública. Y cuando se modifica una ley de la Función Pública, con el objetivo de crear mayor democracia, esto nosotros no sé si recordarán ustedes, pero estuvimos en la legislatura, en reunión de comisión, con varios legisladores, incluido el ex ministro de gobierno, hoy diputado nacional, Lucas Picas y todos ellos, y lo manifestamos esto, de que estamos de acuerdo en la modificación, pero lo que no estamos de acuerdo, en que se ejerza una presión sobre el trabajador, atendiendo únicamente a una institución gremial. Antes había una sola institución gremial, que era UPCN. Hoy no. Hoy la reforma de la ley de la Función Pública implicó la participación del otro gremio, del cual estamos de acuerdo. Pero vamos a discutir todo lo que tengamos que discutir en el seno del Consejo de la Función Pública, y no salir para afuera o acordar en algún lugar, o en algún pasillo, o en un bar, o en la casa de alguien, algo que está por fuera de ese marco legal que el propio gobierno decidió hacer. Digamos que, para sintetizar esto, cuando había un solo gremio, no había otra alternativa, el lugar donde se tenga que juntar. Y por otro lado, si en la actualidad el gobierno quiere juntarse con ATE, que se junte, pero que los temas que haya que definir lo haga institucionalmente. No, claro. Pero a esto es a lo que nos referimos. Se puede juntar con ATE, con el que quiere, en cualquier lugar, pero no hablar de temas que tienen que ver con el efecto legal para los trabajadores. Para eso hay un lugar, que es el Consejo de la Función Pública. En ese lugar queremos discutir todo, porque si no, es como que nos estamos mintiendo, y ahí no está bien la cosa. Luis, como siempre, un gusto conversar con vos. Te mando un abrazo grande. Igualmente, Raúl, hoy día para vos. Hasta pronto, que estés muy bien. Muy bien era Luis Rosas, dirigente de UPCN, en la mañana del EU15, Río de Vierna. Fue presentado por fábrica de pastas artesanales La Luisita, del 25 de mayo, 4.55, la que ya tiene ahora sí decretado el Tuco Aravela, con el respaldo de Aravela mismo, así que ya podés ir a buscarlo, que está garantizado. Y también, del nombre del cemento en la comarca, el cemento que también está garantizado, porque es una empresa familiar, donde evalúan su producto para llegar de la mejor forma y calidad a aquellos que contraten sus servicios. Me estoy refiriendo a Cementos del Valle, que está en el Parque Industrial de Carmen de Patagones. Volvamos a estudios. Cementos del Valle,